Manu Trigueros abrió el camino del triunfo para un Villarreal, que tras su victoria en el Madrigal escala hasta la tercera plaza. El equipo amarillo se llevó los tres puntos con dos golazos, especialmente el primero, que se corona además como el mejor tanto de la jornada. Después de que Cejudo cortase el avance de Chaume Costa, Bruno consigue salvar la jugada de ataque, cediendo para Trigueros. El talaverano recibe a más de 30 metros de la portería, pero no se lo piensa dos veces y clava un misil ante el que nada pudo hacer Antonio Adán. El efecto que le imprime el medio centro del Villarreal a su golpeo termina de convertir en imparable el que significó el 1-0 del partido. El mejor gol de la jornada 11 llegó en las botas de uno de los cañoneros de la Liga Santander, Manu Trigueros. ¡Gracias!